Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de review o reseña de Transformers. En esta ocasión es para otro paquete de dos figuras clase Micromaster. En este caso se trata de Autobot Battle Patrol o la patrulla de batalla Autobot Topshot y Flak de World of Cybertron Siege. Y pues aquí los tenemos frente a nosotros en sus modos de vehículo. Nuevamente estos, al igual que el paquete que vimos anteriormente, por lo menos en sus modos de vehículo ya parecen más vehículos meramente terrestres. Todavía tienen un poco como de detalle ficcionalizado como Cybertroniano, pero estos ya son vehículos que podríamos ver aquí en la Tierra dentro de la ficción de Transformers. O sea, ya transicionando a lo que vendría siendo Earthrise. Y pues sí, aquí tenemos este paquete de dos Autobots, vehículos militares. Tenemos aquí a Flak, que es una especie como de plataforma de misiles móvil. Y Topshot es una especie de, sí, una torreta móvil, ¿no? Y pues sí, son modos de vehículo bastante pequeños. Entonces, ruedan ambos sin ningún problema. O sea, estos, el Wii, si les sale chido, a diferencia de los que vimos anteriormente, que es apenas. Vamos a empezar a ver el detalle aquí de Flak. No, tenemos un modo de vehículo bastante coherente en ambos casos, de hecho, pero más en Flak. Aquí vemos que, bueno, tiene estos puertos, que son los misiles. Los dos misiles de en medio son puertos para estas piezas de efecto de batalla que vienen con estas líneas. Vemos aquí algunas aplicaciones de pintura. En un color crema, más o menos, bueno, y el mismo tono que tiene aquí este Topshot. Lo más que de cerca no se ve tanto por la iluminación. Ahí se ve mejor esa aplicación de pintura. Lamentablemente no tiene aplicación de pintura, por ejemplo, acá en estas como ventanas. O en la parte de acá enfrente. Eso sí tiene un logotipo Autobot ahí perfectamente impreso, ¿no? Y bastante bien. Incluso la parte de atrás no se ve tan mal, creo yo. Y por debajo, pues, no es tan obvio como en otros casos que haya un vato ahí escondido, ¿no? Se puede cambiar la elevación de esta torreta. Es realmente como la única función que cumple. Y ya está, ¿no? Topshot. Es también torreta móvil. También bastante convincente. Digo, aquí sí se ve un poco más como que algunas de las partes de robot. Especialmente por debajo, pues, ahí está esa compra, ¿no? Aquí están sus brazos y su cabeza ahí. O sea, se ve también que la transformación no va a ser muy complicada. Pero de este lado se ve bastante bien. Aquí sí las ventanas resaltadas en negro. Aquí un poco de pintura como de gris metálico oscuro para estas secciones como de armadura. También tiene su logotipo Autobot ahí muy bien impreso. Aunque, bueno, ahorita con la luminosidad de esta pieza y de la cámara no se dice, distingue también, pero en persona se ve muy bien. Sobre todo porque es incluso más pequeño que el de acá, ¿no? Entonces está bastante bien impreso. Puede mover la torreta. Puede girar 360 grados, lo cual está bastante bien. Y también puede cambiar la elevación. ¿No? Aunque, bueno, su esquema de colores no me gusta mucho que digamos realmente. Sobre todo cuando se combina con... Con flak en modo de arma. Creo que, de hecho, estos dos son... Son de todas las parejas de Micromasters que tengo. Creo que estos dos hacen el mejor modo combinado de arma de todas estas figuras. Se llevan de calle ese departamento. Y creo que vamos a empezar por ahí porque, de hecho, es como que lo más sencillo. Entonces, lo que hacemos básicamente es nada más aquí en Top Shot bajamos sus brazos. Como ahí, más o menos. Básicamente, estas dos pestañas que tiene aquí saliendo de cada vaso tienen que sobresalir del resto del modo de vehículo. Y básicamente es todo lo que se hace con Top Shot. Ah, bueno. Y esta hay que... La torreta... El cañón de la torreta, perdón. Hay que puntarla hacia arriba. Y eso es todo. Ahora con flak, básicamente lo que hay que hacer es espirar, estirar sus pies. O sea, los barriles de la torreta de lanzamisiles. Esta parte de enfrente del vehículo hay que girarle hacia arriba. De esa forma. Y bajar este poste de 5 milímetros que tiene ahí escondido. Y ahí está. Y después los unimos. Tiene aquí en su torreta Top Shot un agujero de 5 milímetros. O que conectamos el poste que sacamos de flak. Y estas pestañas que les decía entran en unas ranuras que tiene ahí flak en sus brazos. Entonces, alineamos eso. Y ahí está el modo de arma combinado que es un lanzamisiles, como pueden ver. Y les decía, creo que de todos los modos de arma combinados, creo que este es el mejor. O sea, es el que más uno puede agarrarlo y decir, ah, sí, por supuesto que ese es un lanzamisiles. El único, bueno, los únicos dos problemas que tengo es, les decía, el esquema de colores. O sea, este café de Top Shot, pues, no combina nada con los colores verde y gris de este compa. O sea, tienen el color crema este para unificarlos un poco, pero ahí en Fora es nada, ¿no? Y el hecho de que, pues, ahí Top Shot está asomado, ¿no? O sea, y bueno, obviamente se la podemos dar a un vato más grande, que va a ser nuevamente el Sideswipe negro, la versión clonada de nuestro Rey de los Deluxes. Y dependiendo de la figura en la que se le den, se le pueden dar de dos formas, y esa por arriba. De esta forma. Sin embargo, aquí no solamente esta parte estorba un poco, sino que yo a veces prefiero ponérselo así por abajo, como de esta forma, pues, porque también eso ayuda a ocultar la cabeza de este vato, ¿no? Entonces ahí tenemos una especie de lanzamisiles súper marrullero, ¿no? Y pueden también bajar este brazo con la otra arma y ya este compa está listo para asesinar a quien sea que se le ponga enfrente, ¿no? Ahí lo vemos de lado cómo se ve. Les digo, creo que se ve bastante bien de todos los modos de arma, creo que este es definitivamente el mejor, por mucho. Ahí lo tenemos, gracias Sideswipe. Y ahora para transformarlos en robot, pues, hay que separarlos, obviamente. Ahí está. Y... ¿Y qué más? Pues, básicamente, nada más... Esto lo vamos a dejar así. Y vamos a sacar su cabeza de ahí. Tiene aquí una como pestañita diminuta, con lo que uno puede hacer palanca y sacar su cabeza. Los brazos, pues, ya se separados. Las piernas, nada más es cuestión de separarles. Y ya. Ahí está este vato, en su modo de robot. Y con Top Shot, también algo similar, ¿no? Básicamente, más hay que bajar los brazos, girar la torreta, de esta forma. Eso va a permitir que estas piezas grises puedan girar hacia abajo y extender las rodillas. Y estas piezas grises se doblan hacia atrás, le sirven como talones, pues. Y ahí está Top Shot, en su modo de robot, también. Vamos a ponerlos abajo un momento. Y pues, ahí los tenemos ambos en sus modos de robot. Vamos a ver ahora sus detalles y demás. Primero que nada, también me gustan bastante esos modos de robot. Pero bueno, vamos a empezar aquí con Flak, a revisar sus detalles. La cabeza en el mismo color crema de la pintura de acá y de la torreta de Top Shot. Visor en naranja y rostro rojo. Creo que se ve bastante bien esa combinación. Este vato me recuerda un poco al Doom Guy, pero con un casco personalizado. Vemos ahí el abdomen en rojo con el pecho gris. Realmente, casi ninguna aplicación de pintura, pero bastante detalle moleado. Sobre todo tomando en cuenta la escala. También este compa tiene manos de ruedita. Aquí tiene unos como... No sé si estos sean como cañones de algún arma o si esto pretende hacer sus dedos, pero no. O sea, tiene manos de ruedita el compa, ¿no? Pues sí, también hay detalles moldeados en las piernas. Y pues ya en cuanto a articulación en la cabeza, pues por la transformación puede ver hacia arriba. Y ya. Tiene ball joints en los hombros, entonces igual 360 grados de rotación. Los puede levantar. Y ya estuvo. Este no tiene nada en la cintura por cómo se transforma. Las caderas están también en ball joints. Puede hacer el split casi completo. Puede patear hacia adelante, respetablemente. Igual hacia atrás. Rodillas. 90 grados de doblez. Y ya estuvo. Entonces, pues sí, creo que nada más nos quedó a deber la articulación de cintura. Y este vato de acá, Top Shot. Acomódate bien, Flack. Ahí está. Top Shot, aquí lo tenemos. Ese sí tiene más aplicaciones de pintura. Su cabeza está ahí encerrada. Entonces, pues sí, nada más es la cabeza color crema y su rostro azul y para le de contar. Pero tiene estas aplicaciones de gris metálico en el torso y el abdomen. El abdomen de hecho es plateado, una onda medio Optimus Prime Sesca. Un montón de detalle moldeado ahí en el pecho. Ahí lo pueden ver más o menos, aunque sí, este color brilla demasiado aquí en la cámara. Pero pues sí se distingue a pesar de eso el detalle moldeado, ¿no? Entonces eso habla de la calidad y la profundidad de ese detalle. Y pues también hay algunos detalles moldeados en las piernas, pero estos la mayoría ya los vimos en modo de vehículo. En cuanto a articulación, la cabeza tiene una rotación ahí, pero es muy difícil de acceder a ella por la forma en la que la cabeza está encerrada en esta cosa. Los brazos están también en bolios en los hombros, entonces puede girar a 360 grados. Puede alzarlos y bajarlos por su transformación. Nada en los codos. Este tiene manos moldeadas. Tiene rotación en la cintura. Bastante bien. Las caderas están en ball joints, entonces igual puede hacer el split. Patear hacia adelante. Hacia atrás. Rodilla. Si movemos el soporte del talón por la transformación, tiene rango completo de movimiento en la rodilla. Y pues nada en los pies, a lo que cuenta en esta bisagra que tienen los talones. Y también en este modo, como se acomoda la torreta, podemos darle la vuelta y le queda como una especie de cañón dirigido hacia adelante. Y eso está bastante padre. Y lo pueden dejar ahí permanentemente. También pueden simplemente enderezarlo y bajar la torreta. Si no les gusta como se ve ahí. Entonces está bastante bien. Entonces, pues sí. La verdad creo que les decía, estos son de mis favoritos de toda la línea de Micro Masters. Estos sí, estos sí los recomendaría por el precio de retail, que es 10 dólares, como 200 barros más o menos. Estos creo que sí valen la pena. De hecho, creo que de todos los que tengo son los únicos que les diría si valen la pena los 200 barros. Porque los tres modos están bastante bien. Tanto los modos de vehículo, como de arma, como de robots. Bastante buenos. Como les decía, mi única queja son los colores de este vato. Para ahí en fuera es un muy buen paquete, ¿no? Y también es refrescante por fin reseñar a un par de pequeños autobots que hagan bien las cosas. Pues sí, entonces la verdad se los recomiendo bastante. O sea, si los ven, llévenlos. Estos, bueno, a diferencia de los otros que he revisado hasta ahorita, estos no sé qué tan... ¿Baratos estén ahorita? Pues lo más probable es que sí, ¿no? Que ya se los encuentren en menos de 200. Probablemente poco más de 100. Entonces, si tal es el caso, pues sí se los recomiendo un montón. Y pues ya básicamente eso sería todo para esta reseña, este video. Nuevamente este es el paquete de dos figuras Micromaster de la línea World for Cybertron Siege. El Autobot Battle Patrol, Patrulla de Batalla Autobot, Flag y Top Shot. Y pues ya. Si les gustó el video no olviden darle un like, suscribirse, compartirlo, campanita, etcétera, etcétera. Se los agradecería mucho y les agradezco mucho por haberse quedado conmigo hasta ahorita en este video. Y pues ya. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima. Cámara, bye. ¡Gracias!